Hola amigos y amigas de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. En este nuevo video les voy a mostrar las compritas que hice para mi bebé Rui Boreimar que me va a llegar en tres meses. Estamos en septiembre y me va a llegar en diciembre. Ponganle octubre, noviembre y diciembre. Tres meses. Y se preguntarán, ¡tengo reloj! En este video no es para presumir, solamente lo hago porque estoy muy aburrida. Y lo que he comprado fue, voy a hacer todo por partes para hacer un nuevo video tan largo. Lo que le he comprado para un nuevo bebé, que lo estoy esperando, es este traje que es de la marca Bula 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 Baby de seis meses. No sé si podrán ver. Ay, no sé si podrán ver. Ay, ya. Y este era de mi hermano. Estos son, como dice el título de abajo, regalos y compras. Este, pues, este es un body de verano, que se lo he comprado en una oferta de, llévate cuatro prendas y pagas tres a cuatrocientos pesos aquí. Que, yo he juntado muchísimo para eso. Y este es uno de mis favoritos, porque vienen con este elefantito, que lo buscaba y lo buscaba, y no lo encontraba. Y por fin, a Uruguay, llegó la marca Carters. Y este es de recién nacido. Después tengo este, que viene con un montón de levantitos, no sé si pueden ver. Y vienen con letras y todo. También de la marca Carters. No sé si podrán ver la marca. En este, que es un enterizo de verano, que solo le puso a las tiras, pues, era de mi hermano. Este no tiene marca, mi mamá lo hizo a mano. Antes. Ahora ya no sé. Y aquí tengo otro. Que este era de mi hermano. Es de la marca Nueve y Lunas. No sé si ahí podrán ver. La marca se me va. Nueve y Lunas. Este se lo regalaron en el, fue en el Baby Shower, que es mi hermano. Esta gorrita me la regaló una amiga mía que le encanta a mis bebés. Si quiere tener uno, pero no tiene la plata. ¿Por qué quieres juntar plata? Porque se va a mudar al lado de mi casa. Estoy muy contenta. Y me encantó porque tiene un perrito parecido. Un perrito kawaii parece. Y es como para veranito y lo mismo para invierno porque adentro tiene como polares. Es como para, más cuando da frío, más cuando da frío y para cuando da calor también. Aquí tengo este pantalón que es para seis meses de la marca Chequibaby. Y aquí tiene un bolsillo atrás. Este es un color zanahoria. Pero aquí tengo un enterizo de verano con estas florellitas, así que me dan muchísima risa. Y aquí, donde viene haciendo la espadita, pues, tiene elástico. Y también tengo estos shorts que dan a mi hermano. Parece para un año, un año y seis meses. Dejaré este video por aquí. Lo voy a hacer por partes, no sé, por cuantas partes. ¿Por qué? Tengo muuuchas cosas. O sea, este video lo dejaré aquí. Después subiré la otra parte mientras sube este video. ¡Gracias! ¡Gracias!